¡Hola! ¿Qué tal? Como veis estoy en otro escenario. Si me seguís por Instagram ya os lo enseñé allí. Esta semana pues he hecho un cambio en el estudio y las estanterías que tenía en el salón las he pasado al estudio. Y nada, a partir de ahora creo que este será el escenario. Estoy probando hoy a grabar con luz natural. No he puesto focos, es la luz que entra de la ventana pero justo se acaba de meter el sol. ¡Gracias, luz natural! Pero bueno, cuando haya un poco más de luz yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Bueno, hoy os traigo el grab-up de julio, mis lecturas de julio. Y estoy muy, muy contenta porque de todo lo que he leído solo una lectura no me ha gustado. El resto ha sido estupendo. Así que nada, empezamos. He leído la primera parte de La estirpe de Lilith de Octavia Butler, Amanecer. Me he propuesto leer cada parte en un mes. Este mes toca la segunda y en septiembre la tercera y espero haber terminado la trilogía. Si no me hubiese puesto este propósito habría seguido leyendo porque la verdad es que la primera parte termina con todo el hype. Yo leí la novela hace unos 5 o 6 años, tengo el primer tomo de la edición descatalogada y recordaba bastante bien el principio pero el final no y me ha sorprendido. Así que ha sido como leerlo por primera vez. Maravilloso. Esto es una maravilla. Deciros que este ejemplar me lo envió Gigamesh, que me ha enviado unos cuantos libros para colaborar. Y cuando lo termine haré una reseña especial de la trilogía. Bueno, pues no sé si está sirviendo mucho esto de grabar con luz natural. Pero bueno, os tengo que decir que este vídeo lo grabé ayer y he tenido un problema con el sonido y lo estoy grabando otra vez. Así que por favor, luz, no te vayas. Mis mecenas de Patreon eligieron como lectura de Julio Picnic en Hugging Rock de Joan Linsay. Todas las lecturas que eligen mis Patreons hago reseña en el Patreon. Así que pues eso, he hecho reseña de esta lectura pero está en el Patreon. Deciros que me ha gustado muchísimo. Que es una lectura que además la compartí por Instagram y hay opiniones de todo tipo. Y creo que el motivo es que no es una novela cuyo objetivo sea descubrir un misterio. Sino plantearnos ese misterio y hablarnos de cómo se lo toma la gente a la que le afecta este suceso. Por así decirlo. A mí me ha gustado muchísimo. Todas las novelas que acaban un poco con Incógnita me fascinan porque no hago más que pensar en ellas y darles vueltas. Y hay varios misterios a lo largo de la trama que me parecen muy interesantes de interpretar. Así que yo lo recomiendo mucho. Después leí Agatha Raisin y el veterinario cruel. El segundo libro de MC Baton. ¿Cómo se dice? Fatal. Estoy muy enganchada. Me encantan estas novelas. Son como cosies, felices. Además el lugar en el que están ambientadas es felicidad absoluta. O sea, salvo por el carácter de Agatha Raisin. Yo quiero ser como ella de mayor y jubilarme. Irme a vivir a una casita a la campiña inglesa y tener gatos. O sea, es que es mi sueño. Y si hay sucesos y tengo que ayudar a resolverlos. Pues también no tengo problemas. Además digo, todo el mes de julio viendo documentales de asesinatos. Y hay casos que pienso, en serio, ¿a quién le dan el carné de detective? ¿Quién da el carné de detective? Porque es que yo me lo saco con la gorra. No, lo que pasa es que me meto mucho en las historias y pienso, esto ya lo habría resuelto yo. Pero bueno. Mira, se me acaba de desbloquear un recuerdo de la infancia. Uno de los juegos a los que más me gustaba jugar cuando era pequeña era a detectives. Me encantaba jugar a detectives. Se lo podéis preguntar a mi madre que me dará la razón. Después leí en lectura conjunta, mi primera lectura conjunta que fue un poco improvisada con Libros al Alba, con Rocío. Fue Persuasión de Jena Austen. Nos hemos contado unas cuantas en un canal de Telegram que abrí y hemos estado comentando ahí la lectura. Me ha gustado mucho, era mi primer Jena Austen. El resto de participantes ya habían leído a la autora. Yo iba de primeras y me ha gustado mucho. Los dos primeros capítulos me costó un poco entrar en la escritura de la autora, pero después me ha enganchado de una manera increíble. Si queréis que haga reseña, me lo podéis decir y hago una reseña de la novela, de lo que me ha parecido, porque me ha encantado. Y tengo que deciros que hablando con el resto de participantes en la lectura, me dijeron que puede ser que sea la novela de Austen en la que la relación de amor sea más madura y relajada. Y a mí me ha tenido en ascuas toda la novela. Entonces, cuando lea el resto de novelas voy a estar mordiéndome las uñas. Conversaciones entre amigos de Sally Rooney. ¿Tenéis reseña hater? No he querido poner hater en el vídeo, pero es una reseña negativa porque no me ha gustado esta novela. No he entrado en la historia. He odiado a todos los personajes y pues no es para mí. Entonces, pues hice una reseña hablando de la novela. Espero que educadamente, creo que no me he metido con nadie. O sea, por eso no he puesto hater, porque no creo que sea hater. Pero bueno, la luz se va. Adiós, luz. Y nada, eso que tenéis la reseña por si queréis ir a verla. Después he leído Agujero de Hiroko Oyamada. Me ha encantado esta novela. Creo que de esta novela sí que quiero hacer una reseña y hablaros más extensamente. Porque es que me resulta muy complicado hablar de esta novela. Creo que la descripción que hacen de la novela, esta mezcla de Murakami y Miyazaki es muy, muy acertada. No pensaba que fuese así, pero me ha resultado muy veraniega. Sobre todo al principio. Ha empezado muy calurosa. Ha seguido un poco con lluvia de verano y ha acabado con nieve. Esa es mi descripción de lo que me ha hecho sentir esta novela. Muchas alegorías y también mucho entre líneas. Y me ha encantado la manera de escribir de la doctora. Sé que tiene otra novela publicada en español que pienso conseguir. Y pues nada, que me ha gustado muchísimo. Y si queréis hago reseña. Pero bueno, si no queréis creo que también la haré. Porque a lo mejor me espero a leer la otra novela de la autora y hablo de las dos. Pero muy guay. Esta novela además me encontró ella a mí en la librería y ha sido maravillosa. Después he leído un libro de no ficción muy cortito que también descubrí en la librería. Cuando hago mis excursiones a la librería me gusta mirar las estanterías de no ficción. Sobre todo de proceso creativo, fotografía y demás. Y encontré A evitar el error de Guridi. Esta novela me ha inspirado mucho para analizar mi proceso creativo en sí. Ordenar mi proceso creativo. De hecho estoy preparando un vídeo para hablar sobre todo esto. Porque es verdad que no es un libro ni muy exceso. O sea, se lee en 15 minutos. Ni muy amplio en texto. Pero sí que es verdad que da los puntos clave para incentivar esa creatividad. Y es lo que me gusta. Que no te lo explica en plan, ven aquí que te voy a explicar cómo va la cosa. Sino que te plantea unas situaciones y unos conceptos. Y la visión del artista que es ilustrador a la hora de su proceso creativo. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y creo que se puede extrapolar a cualquier tipo de creación artística. Porque ya os digo que esto va sobre ilustración. Pero a mí me ha servido para la fotografía. Así que lo recomiendo mucho. Y ya hablaré más extensamente. Y para terminar, una novela gráfica que también me encontró a mí en la librería. Han abierto una librería nueva aquí en mi pueblo. Y como tengo que hacer mis excursiones por el tema de la agorafobia. Pues me acerqué. Y es una librería muy pequeñita. Y no he pensado a comprar nada. Y yo cuando me iba, encontré... La vi como de refilón. Oculta. Estaba en una estantería oculta. Se llama Ocultos, ¿vale? Ocultos de Laura Pérez. Esto de aquí. Esta maravilla. No la compré ese día. Pero me quedé con la novela. Y a los dos o tres días fui a mi librería habitual. Y también me iba a ir sin comprarla. Y antes de irme, pues también como que me llamó en la estantería. Y estaba más o menos en la misma posición que me la encontré la primera vez en la otra librería. Y estaba ahí. Oculta para mí. Y me la tuve que comprar. Y ha sido maravilloso. No es una historia lineal. Sino que es como varios pensamientos y conceptos de los que nos quiere hablar la autora. Y lo hace de una manera tan poética. Me ha inspirado muchísimo para mis fotografías. Es una maravilla. Y tiene influencias... A ver, que de primeras se ven bastante claras. Pero os lo quiero enseñar porque me pareció una maravilla. Esto es puro Miyazaki, ¿o no? Y también hay una parte de Twin Peaks. Entonces ha sido, no sé, ha sido un descubrimiento maravilloso y lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí mis lecturas de julio. Perdonad la luz porque he elegido un mal momento. De repente se ha nublado completamente y no sé qué tal se estará viendo. Pero bueno, es una prueba. Decidme qué tal os parece. A mí me gusta mucho esta nueva disposición. Porque no tengo que poner los focos de la otra manera. Que estoy sentada en el mismo sitio pero muevo la cámara un poquito a un lado. Y ya la luz es completamente diferente. Y tengo que utilizar focos incluso cuando es de día. Pero así de esta manera grabando justo de frente de la ventana. Pues puedo utilizar la luz natural y no sé, estoy muy feliz la verdad. Decidme qué os parece. Y ya por último os voy a decir lo que estoy leyendo actualmente. Me he dejado una novela de la que os quería hablar. Porque la abandoné en junio. Que no os hablé en el grupo de junio. Y es el diario de Edith de Patricia Highsmith. Me leí 100 páginas y lo abandoné porque me estaba resultando una lectura muy densa para el momento en el que estaba. Entonces la he dejado apartada para otro momento. Pero que sepáis que la tengo ahí pendiente. Y ahora mismo estoy leyendo El Tao de Bowie de Mark Edwards. Que también es no ficción. Que como sabéis soy muy fan de Bowie. Entonces me compro absolutamente todo lo que editan de él. Me da igual lo que sea. Y yo esta novela, bueno me la regalaron mis amigas por mi cumpleaños. Y yo la tenía en la lista de deseos. No esperaba nada de ella. Y la estoy leyendo ya, voy por la mitad. Y me está ayudando muchísimo. Hace como, son como 10 lecciones de vida. Bueno aquí lo ponen, 10 lecciones de la vida de David Bowie. Entonces en cada lección como que te habla de un suceso de Bowie. Por ejemplo en el primer capítulo habla de como Bowie antes de sacar el disco que le llevó al éxito. Pero pues estuvo un tiempo estudiando budismo en un templo en su ciudad. Y estuvo a punto de ordenarse sacerdote. Pero su propio maestro como que le evadió de la idea. Porque le dijo como que el budismo en la sociedad occidental no tenía futuro. Pero Bowie todo lo que aprendió pues le ayudó tanto a su vida personal como a su proceso creativo y a sus creaciones artísticas. Entonces después de hablarnos de la historia de Bowie pues nos habla un poco de el budismo, la meditación. Y después hay como ejercicios. Pero no habla solo, no pone solo eso en contexto. Habla por ejemplo de filosofía, psicología, de un montón de temas. Y me parece pues muy, no sé, ahora mismo me está ayudando mucho. Y también creo que haré un vídeo sobre el libro. Quiero hacer muchos vídeos y luego no hago ninguno. Y por último la novela que estoy leyendo ahora que me está fascinando y que os voy a contar el problema que he tenido. Es Recursión de Blake Church. Es la novela que han elegido mis Patreons para la lectura de agosto. Y es el autor de Materia Oscura que hice reseña hace dos o tres años. Que lo leí, me encantó, me fascinó. Tenéis la reseña en el canal. Si me acuerdo lo pongo por la i porque nunca me acuerdo, soy un desastre. Y me está gustando mucho. Pero hay un problema. Quería decir dos cosas. Primero, gracias a Irene por recomendarme el libro que fue por ella, por su recomendación que lo compré. No sabía que lo habían publicado, que el autor había publicado otra novela. Y ella me lo comentó porque lo había leído, le había gustado mucho. Muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por la ayuda que me has dado. Porque ella tiene una copia y gracias a ella he podido seguir leyendo la historia. Porque llego a la página 160 con todo el enganche. No sé cuántas, no las he contado, pero hasta la página 192 sería esta. Hay cada una página sí, dos páginas no. Error de impresión. Vale, entonces pues muchas gracias a ella porque me han pasado las fotos de las páginas que estaban en blanco y he podido seguir leyendo la novela. Es una pena porque esta novela, no suelo comprar libros en Amazon, pero coincidió que quería comprar uno que no conseguía en librerías. Y aproveché y compré este y bueno, pues ya ha pasado más del mes y no puedo devolverlo. Pero sí que he pensado, no sé, a lo mejor ya lo he hecho cuando estéis viendo esto, pero he pensado escribir a la editorial para decirles la tirada de ejemplares. No sé, por si no tienen constancia, pero bueno. No recomiendo comprar esta novela en Amazon porque lo mismo os pasa lo mismo que a mí. Una cosa muy fea. Pero bueno, pues eso. Muchas gracias Irene y nada, la estoy disfrutando muchísimo. Y hasta aquí el vídeo. Contadme qué habéis leído en julio, si habéis tenido lecturas fresquitas y esas cosas. Un beso. Adiós. ¡Gracias!